En los últimos días se han detectado incrementos puntuales en 46 viviendas que fueron controladas rápidamente con la propia ventilación de los espacios cerrados. Lo que se está haciendo es proporcionar información a través del proyecto alerta. Esa red lleva consigo aparejado una serie de protocolos que son los responsables de emergencia los que la ejecutan. Pero que no ha variado nada. Desde que finalizó la reducción del trabajo ahí hasta ahora esa problemática ha estado aquí. En ningún caso, como ha confirmado el Cabildo de La Palma, ha sido necesaria la evacuación. Se trata de seguimientos rutinarios y de garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos avalados por el Comité Científico. Podemos decir con absoluta seguridad que en la isla de La Palma no existe ahora mismo ningún proceso de reactivación volcánica. Las autoridades lanzan un mensaje de tranquilidad a la población y confirman que están en una zona segura.